Sí, mírenme cómo era. Esta es la vivienda de Guamán Poma de allá, miren. Y esto, mírenme. Ahora me toca volver caminando. Miren, vamos a ver todo el valle de Geja. Pero yo me dirijo hacia Zondondo ahora. Y este es un camino antiguo, se puede decir, ¿verdad? Bueno, es muy antiguo. Que llega a un lugar llamado Zondondo. Agradecer al señor Gavino por, obviamente, traernos hasta aquí. Cabino Osco, Santiago. Se dijo, Andrés Osco. Miren. Ahora de acá voy a llegar a la carretera. Miren. Miren todo este valle. Espectacular, ¿verdad? Yo creo que el señor Gavino también ha caminado por este. Gavino Osco ha caminado por este camino. Recuerden que antes no había la carretera. Y obviamente también ha recorrido estos caminos. Hacia Zondondo, porque Zondondo hay aguas termales. Realmente iban todos, ¿no? Miren cómo es para volver, ¿verdad? Estuvimos casi tres días en Jeja. Pero nos empujamos hacia Zondondo, ¿verdad? Bueno, llegamos a una carretera. Y esta nos va a llevar hacia Zondondo. Recuerden que antes no había carácter. Miren cómo es el valle. A caminar se ha dicho una hora. A caminar. Miren este sector. Caminos Zondondo. Dime, el resto es arqueológico, ¿verdad? Ahora no sé por dónde es. Mira, ellos caminos. Creo que tengo que volver a la carretera. Bueno, estoy un poco perdido en ese sector. No hay nadie aquí en la pregunta. Ojalá que esto sea el cartero, el camino correcto. ¿Dónde está el silencio? ¿Dónde está el silencio? La cartera Zondondo. Mira, amigos, ya llegamos casi cerca del pueblo de Zondondo. Miren esos riesgos. Ahí viven los cóndores, ¿verdad? Hace un rato estaban volando los cóndores. Miren cómo es, ¿verdad? Tremendos cañones afilados. Miren, miren, estamos mostrando el pueblo de Zondondo. Miren estas casas antiguas, coloniales, que presumimos que son haciendas, ¿eh? O de las tierras de construcción. Club de deportes, va desde Zondondo. 1939. Bueno, actualmente es un club. Esto es la entrada a Zondondo desde Jeja. Miren, aquí hay una capita de entrada, ¿eh? Igual que en Jeja. Pero esta es la entrada al pueblo de Zondondo. Bien, acogedor. Y muy tradicional, ¿verdad? Obviamente por acá también habrá camino el señor Gabino Osco. Igual, Ángel Osco también. Y gracias a ellos estamos ahora aquí, ¿eh? Recogiendo los pasos de mis grandes amigos. Tero, man. Trabajo. ¡Suscríbete! Acá también hay, aquí también hay unos pedazos, miren, San José. Bueno, miren, esto es el entorno de la entrada de Sondondo, desde Jejajó, miren, miren, esta es la plaza de Sondondo, y el medio está Guamán Poma, ¿no es cierto? Sí, Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Él lo vivía aquí o qué ha pasado? No, él ha venido, ¿cómo se llama?, según la historia, que ha venido y acá arriba. Ah, estaba un tiempo acá. Ah, un tiempo estaba acá, radicando. Ah, por eso está su monumento, ¿no? Ajá, el monumento. ¿Y cuándo es la fiesta de Sondondo? La fiesta de Sondondo es en el... ya se acerca, faltan días. ¿Ah, sí? Sí, para el 15 de agosto. Ah, mira. Es el 15 de agosto, es el día central. Dice hasta el 17, pero empieza ya, ya empezó ya la novena. Ah, ya están haciendo las novenas todas. Sí, ya estamos en la novena, ya, inicio del novento. De ahí pasa, viene la sequía. Ah, limpia sequía también. Ajá, la limpieza. Vienen las fiestas de San Isidro el Labrador. Ajá. Con sus danzantes. Con sus danzas típicas también. Sí. Catarata, Lima, Huaycho. ¿No? 350. Esa es la cascada del Lima y Huacho. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Hay agua? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, digamos que ese lugar es un poco turístico. Ah, sí. Para que la gente te visita. Ah, sí. Hay cámaras del Lima y Huaycho. El Lima y Huaycho. Ah, acá también hay cóndores o...? O no, ya. Cóndores o más allá. Sí. Pero sí se ve, ¿no? Volar, ahí. Sí, 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 va. Ah, va, ¿no? Ahí está, ahí, ¿no? Ahí está la flecha, Marí. La punta para allá. Estos son los lugares más visitados. Sí. Ajá, muy bien. Acrado, la han arreglado, ¿no? Con puente y todo. Sí. Sí. ¿Tienes tiempo de lluvia? Ah, crece el río. Ah, crece y mañana hay pase, tío. Ajá. Sí. Me están diciendo lejos. Sí, lejos, camina. en invierno habrá más agua invierno se puede entrar en mucho esta hermosa catarata de Zondondo acá se puede nadar se meten hay pozos 30 metros Zondondo en el pueblo de Zondondo una maravilla cerca del pueblo unos cuantos minutos y ahora nos vamos a la casa de Guamán Pumada ya es la que se ve de frente nada más por este de quebrada se puede decir hay para arriba y para vía no están lejos ya hay para arriba y granja termal también algo es termal, campestre es todo un valle para recorrer ah, sí ah, esta es la casa un poco la han limpiado, ¿no? no, no, no no, 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 no el ocalipto se agachaba así ah, lo tapaba todo claro, tumbaba mira, aquí esta es la casa de Guamán Pumada de Ayala, miren, ve que aquí radicó muchos, muchos años 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 ah, tiene una piedra gigante, ¿qué era eso? una pinafa ¿para qué serviría para los más o menos? sí, habrá sido que a ver morir grande, ¿no? no 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 pileta pero sí adorno, ¿no? sí, mírenme cómo era esta es la casa de la vivienda de Guamán Pumada de Ayala, miren y esto, mírenme acá los ornamentos que tenía la casa le están poniendo en valor poco a poco, así más limpiando sí ah, mírenme esto es un circuito, ¿eh? exactamente ¿qué es? ah como vasijas como vasijas ah, este es para lavar, creo ajá ¿no? sí ahí cae el agua y lavar, si no me estoy equivocando ajá sí, sí, ahí está, ¿eh? a todo, todavía conserva desde la época, ¿no? miren, miren los los dinteles, detalladitos, ¿eh? en piedra miren, ¿eh? ay, qué interesante qué bueno, que todavía lo conservan, ¿eh? ah todo esto es como una calle esta es una calle antigua, ¿no? esta es calle antigua, era desde Guamán Pumada el nombre de Felipe Guamán Puma ah, nombre tiene esto Felipe Guamán Puma el nombre de Felipe Guamán Puma está allá ah miren, ¿no? sí, se ve, pues, antiguo ahí, empedrado, ¿eh? empedrado y hay apellidos aquí Guamán Puma ¿cómo? apellidos ahí de Guamán Puma no hay ningún problema ay, ay, ay no hay Guamán Puma aquí no hay Guamán Puma aquí no hay Guamán Puma ay, ay, ay y ay pierwa pierwa no, ya, me pegamos no, ya, me pegamos ¿fejno? ay, ya, bajas no, ya, ya ah, ya, ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.